Hola gamers, bienvenidos a mi canal, soy Crying Onion y hoy os traigo este pequeño vídeo para mostraros algunas de mis humildes aportaciones al mordillo del home hacking. En esta ocasión os traigo Dragon Quest Heroes para Nintendo NES, un hack publicado por un servidor en 2019 y que pese a no tener nada de malo, ha pasado bastante desapercibido. La idea era recrear en gloriosos 8 bits, el juego del mismo título ha aparecido en plataformas de la pasada generación. Dicho título, explicado así por encima, es uno de esos en los que nuestro personaje se enfrenta a espadazo limpio contra hordas de enemigos, como un beat'em up de toda la vida, pero multiplicando los enemigos en pantalla por 50. Algo que si lo pensamos, parece difícil de traducir a una máquina con las limitaciones de nuestra querida NES. Así que la pregunta de oro sería, ¿qué juego de esta máquina era capaz de burlar esa limitación y mostrar a medio centenar de sprites en pantalla? Y aunque me gustaría presumir de ser quien dio con la respuesta, la realidad es que quien la encontró no fue otro que el veterano Pax and Dave, creando su propia versión de Hyrule Warriors, desarrollado por el mismo equipo que el título que nos ocupa, usando como base nada más y nada menos que Gaulet, el clásico de Atari que si bien no ha envejecido muy bien, usa una mezcla de hack and slash y exploración de mazmorras, que nos viene de perlas al viejo Pax y a mí, para capturar la esencia de títulos de este corte. Así que tras varias semanas de trabajo, he aquí en mi homenaje a una franquicia que si bien no tiene el mismo tirón que las aventuras de Link y compañía, merece ser conocida y apreciada por todo gamer que presuma de serlo, con una nueva pantalla de título y menús, acorde con la temática del juego, y sprites y elementos del escenario creados de cero, o extraídos directamente de las 4 entregas publicadas para la vieja 8 bits. Lo gracioso es que lo más difícil de este hack fue el proceso de testeo, tanto por su insana dificultad, como por la cantidad de caminos alternativos y secretos que ocultan sus 100 niveles. Solo para que os hagáis una idea, incluso si conseguís llegar vivos al nivel 99, para acceder a la cámara donde se libra la batalla final, primero debemos introducir un password que obtenemos de niveles especialmente bien escondidos en cada una de las 5 zonas que conforman el juego. Otro aspecto que complicó bastante mi trabajo, es que los monstruos comparten en una única paleta de colores, aunque esto último no solo quedó resuelto con un poco de creatividad, sino que además me las apañé para aumentar el número original de enemigos. Y hasta aquí hemos llegado. Podéis encontrar el link de descarga en la descripción, para que podáis juzgar mi trabajo por vosotros mismos. Yo personalmente, os recomendaría que le echarais un ojo no solo por el valor del hack en sí, sino también para que podáis probar de primera mano un clásico que sentó las bases de sagas como Diablo o Demon's Souls. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no seáis tímidos y dadle al like o suscribiros para estar al tanto de próximas publicaciones. ¡Hasta la próxima, gamers!